Esta semana hemos acudido aquí en Madrid al Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, invitados junto a la nueva capital verde europea, Valencia, y también a la ciudad de Zaragoza, para exponer los retos que tenemos como ciudades. En concreto, en Vitoria-Gasteiz, hemos planteado un doble reto. Por una parte, el consolidar nuestro carácter industrial, eso es absolutamente fundamental, y abordar la descarbonización de nuestra industria, no solo para respetar el entorno natural, sino también para ser mucho más competitivos económicamente, y por otro lado, lograr la neutralidad climática para el año 2030 dentro de esa doble misión en la que participamos de neutralidad climática y adaptación al cambio climático. Eta hori gustía, es, pues a hastugabe, va servizu público ona que man beharritugula, gure ongizatea mantentseko eta obetzeko.